Música Pasamos muchas cosas y hoy llegar a este sueño es algo increíble. Es todo lo que es, es todo lo necesario para ser feliz con los hijos. Es nuestro hogar, es donde nos juntamos las fiestas, los cumpleaños. Música El tema de pagar, dar la oportunidad, que yo sé, el dinero va para otro, así como alguien pagó y nosotros llegamos, nosotros culminamos esa etapa y otros comenzarán esa etapa. El proceso de pagar, uno dice hoy no puedo, pero no podés, pero hablás a Medir, te accedes. Nosotros lo hicimos muchas veces. Cuando no podíamos íbamos a Montevideo, hablábamos y bajábamos las cuotas y seguíamos. Pero llegamos, se llega, se llega. Es el esfuerzo y la dedicación de todos los días. Música Hoy es nuestra la casa. Música 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 Música